El aporte incondicional de miles de guatemaltecos de gran corazón y grandes empresas comprometidas por una Guatemala mejor, a finales del 2015, atendieron el llamado que realizó la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, con un movimiento llamado Guate por el Roosevelt, logrando la recaudación de 2 millones 30 mil 683 quetzales, que permitirá la modificación y ampliación del área de emergencia del Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt, además la donación de 3 máquinas de última generación para hermodiálisis. De acuerdo con Cristina Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, teníamos la certeza del aporte de un millón de quetzales de la Fundación, y el resto se consiguió por la solidaridad de todos los guatemaltecos. La nueva emergencia de pediatría será construida sobre un terreno de 525 metros cuadrados, que lo tenemos en la parte de atrás, y el área de construcción total será de 337 metros cuadrados, que integrará 3 áreas de shock, 2 baños con duchas, área de faena limpia y sucia, área para blancos y medicamentos, área de observación con baño para 4 pacientes, una clínica de aislamiento. En la actualidad, el Hospital Roosevelt en el área de pediatría atiende 80 mil pacientes, 8 mil pacientes mensuales, así que con esta ampliación se podrá atender 1.500 personas más, lo que representa un incremento de 18.75%. La salud en realidad no nace en los hospitales, o no se desarrolla en realidad en los hospitales, sino que la salud debe desarrollarse en los propios hogares de la población, en las comunidades, en las escuelas, en los trabajos. La construcción tiene una duración estimada de seis meses a partir de la colocación de la primera piedra, por lo que se espera que la obra esté terminada en mayo del 2017. Patriciate lo informó Noé Pérez.